Pues buenas a todos chicos, soy Traxmo, ser bienvenidos a una de las primeras campañas que vamos a hacer en el canal con Imperator Rome 2.0 Y va a ser con una tribu, diréis que igual no es del todo interesante porque al fin y al cabo el DLC se centra en los países antígonos y tal Pero bueno, el DLC como sabéis es principalmente flavor y hay bastantes cosas que han cambiado Así que uno de los objetivos que vamos a tener es hacer varias campañas, que voy a hacer una con una tribu, otra con una república y otra con una monarquía Probablemente la serie de la monarquía de primera sea la de Macedonia, que la tenemos bastante avanzada La de la república será con Roma y finalmente la de la tribu va a ser con Turretania Probablemente hagamos más campañas en el futuro, pero bueno, estas van a ser en principio Y nos vamos a marcar unos objetivos personales en la partida de Turretania Y van a ser los siguientes objetivos En primer lugar el logro de Hispania Universalis, os lo voy a enseñar para que sepáis un poco que es lo que vamos a ir persiguiendo Esto es... Aquí, logros Y aquí está, formar Gran Iberia, ¿vale? Tenemos que conquistar básicamente toda la península, si no recuerdo mal Formar Gran Iberia, aquí lo tenemos Bueno, básicamente nos piden un montón de provincias, a ver si se puede apreciar así Bueno, se aprecia más o menos, necesitamos bastantes provincias, entre ellas pues unas provincias de Cartago Así que ahora quiero hacerle la guerra En segundo lugar, un logro que me quiero plantear personalmente Esto ya es fuera del juego, no hay ningún logro que lo pida Lo vamos a llamar las columnas de Hércules Y básicamente tenemos que construir dos maravillas Tenemos que construir dos maravillas que sean dos torres Una en Gibraltar O en Cartago, por ejemplo Ya veremos exactamente dónde, si no aquí en Baelo Y otra en Finisterre, ¿vale? Lo que sería Finisterre Es un poco el objetivo que tenemos en esta campaña Aparte de... Aparte de obviamente Formar Hispania, ¿no? O sea, formar la Gran Iberia, como lo queramos llamar Que creo que va a ser... Va a ser chulo Y así también vemos cómo han cambiado las tribus y tal Que tengo curiosidad Somos de cultura turdetana Somos obviamente muchos miembros de las tribus Bueno, a ver qué tal se va dando esta partida Abandonar el estilo de vida sedentario Probablemente nos reformemos en algún momento Creo que será lo suyo Y tenemos que establecer rutas comerciales en nuestra capital Que es Baética Gaditanus Y vamos a ver qué podemos traer Por ejemplo, caballos Sería interesante Vale, necesitamos excedente de metales básicos Que está... No los veo, la verdad Aquí están Y obtenemos más ataque de la Infantería Ligera Bastante interesante esto Y bueno, por traer algo más vamos a traer cereales Para que crezca más rápido nuestra población A nivel de augurio Tenemos moral de tropas Somos de la religión ibérica Tenemos moral de tropas Lucía de asimilación de la población Esto me gusta mucho Oficial de religión estatal Y de meter modificador de alimentos mensuales globales Vamos a poner esto que nos da ingresos por comercio Y habría que hacerse con este lugar sagrado Que está bastante a tomar por el culo Ataecina Mira, vale, nos podemos hacer con este territorio Aquí hay un lugar sagrado Puede ser algo interesante Y ya miraremos en plan cuáles queremos cambiar Y cuáles no A ver, aquí obviamente vamos a poner moral de tropas Y aquí nos diría de poner alguno de oratoria Pero no sé si quiero alguno de oratoria Creo que me conformo más con las rutas de importación a capital A ver si nos dan alguna más Si no ha sido el caso Vale, puedo hacer algún edificio Que nos puede interesar como tribales Obviamente una fortaleza, ¿no? Más nivel de civilización probablemente esté bien Punto de investigación Velocidad de conversión de la población Impuestos locales Probablemente impuestos locales está bien Sí Algo de ingresos y demand power, ¿no? Un campo de entrenamiento Pasa que son un poco caros, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer unos impuestos de momento O quizá un mercado mejor, ¿no? Sí, a ver si sacamos alguna ruta comercial más Creo que sería interesante Vale, obviamente no tenemos tropas Como podéis ver Lo único que vamos a tener van a ser levas Que son bastantes unidades Así que not bad Y de misiones vamos a pillar el asunto de Bética Y consultaremos con el consejo A ver qué reclamaciones nos dan Vale ¿Qué más podemos tocar? Los impuestos sería Producir más esclavos a cambio de puntos de investigación Y creo que lo vamos a pillar Quiero producir esclavos Y eso estaría bien quizás Si nos lo podemos permitir Para sacar levas más grandes Pero bueno, a ver Contra quiénes vamos a la guerra Vale, vamos a poner claramente Aceptar automáticamente el comercio Porque si no vamos a tener que estar esperando Aquí todo el tiempo Vale, ya hay que reclamaciones nos dan Si no haremos una llamada A la guerra de... O sea, convocaremos el consejo de guerra A ver qué pasa Que seguro que nos es de utilidad también Con que nos dé cualquier cosa Cualquier reclamación no estaría bien Estamos comerciando con Tartesia Esto es un poco malo Hay que hacerse también con la costa Que hay muchas ciudades Como una población Vale Quiero hacer actitud guerrera Por favor Espero estar en En actitud Hay que ir sacando centralización Es un valor Único de las tribus Para reformarse Así que habrá que ir vigilando Y vamos a poner postura Bélica Aquí está Postura bélicosa Y a ver si nos dan alguna reclamación Espero Tenemos desleales a esta gente Vamos a Podemos exaltarle a cambio de dinero Pero no me termine de convencer Vamos a intentar hacernos amigos de él A ver si logramos su lealtad de esa manera Sequía Vale En teoría sacamos varias reclamaciones Espero que alguna no sea interesante Y con la influencia política Probablemente saquemos más Probablemente saquemos más rutas comerciales aquí De hecho Voy a meter Una ruta de importación más Vamos bien de comida Si estamos hablando de comida Perfecto Estamos acumulando riqueza Vale Estamos hablando bastante dinero también Obviamente estamos en Estamos ahorrando dinero O sea estamos Sin matar el ejército De ningún tipo ni nada A ver si nos hacemos amigos de este tipo Y vamos a vigilar también nuestro gobierno Bueno está bien Está decente supongo No hay gente tampoco mucho mejor Nace una gobernanta Vamos a dejarlo así de momento Intentamos poner siempre gente que sea mejor Chicos Y normalmente siempre vamos a tener gente mejor Así que Y ahí está Hemos sacado reclamaciones Espero Efectivamente No muchas Pero bueno Unas cuantas ¿No? Por ejemplo Podríamos atacar a estos Y aquí a los turdulios Están atacados con bardulia Que grande bardulia Vale Creo que podemos ganarles Me gustaría tener alguna alianza Lo que no sé muy bien con quién Obviamente con cartado Habría que llevarse bien O aprovechar que se estén pegando con Roma O alguna cosa así ¿No? Para partirles Vale Voy a jugarme al atacar Creo que podemos ganar Vale Y vamos a levantar a nuestras levas Voy a aumentar El mantenimiento del astro Voy a pasar un mes Y vamos a levantar las levas Conce mil hombres El tema es que cada líder de clan Levanta la suya ¿Vale? Así que Es posible que no sean tan buenas Luchando individualmente Pero bueno A nivel de hacer asedios y tal Seguramente estén bastante bien Nos capturan territorio Gracias a su fuerte Pasamos a ser tercos Vale Aquí hay batalla Este es desleal Vaya Bueno pues tenemos Ocho mil hombres Espero ganar con ellos Y parece que es así Aunque estábamos con una táctica Que no es muy buena No, estábamos con cuello de botella No sé hasta qué punto Se la podemos cambiar Tartessos No está alianza Queremos conquistarles Es que en realidad Queremos conquistar a todo el mundo Pero bueno Supongo que lo podemos aceptar Al menos de momento Podemos llamarle a la guerra De hecho No vamos a hacerlo Y vamos a traer Una nueva ruta de importación Metales preciosos De cartago Venga No es muy útil realmente Los metales preciosos Pero bueno Aquí ellos cruzan río Creo Igual les llamamos a la guerra Si me veo superado O sea no No tardaríamos nada En hacerlo De hecho voy a hacerlo Para ir más A lo seguro Sabemos que al inicio De la partida Suele ser Más sensible ¿No? Pero bueno Efectivamente la idea Es aquí conquistarlo Todo de golpe O sea no No hay demasiada Tutía Habrá que ver Qué hacemos con las poblaciones Que conquistemos Probablemente tratemos De integrarlas Creo que sería lo suyo Desacuerdos Desacuerdos en el nivel Más alto Vamos a ganar lealtad Con este supongo Hay uno al que le caemos Bastante bastante mal Igual hay que tratar de Y eso que es amigo No nos da nada Por ser amigo Curiosamente Camarada del gobernante 15 Pero no le voy a dar Carta blanca Ni una propiedad Ni absolutamente nada Me parece que es Puede ser una liada Así que mejor No lo hagamos Porque eso nos puede salir Bastante mal Vale aquí tenemos Efectivamente Varias rutas Voy a poner otro mercado ¿Qué es lo que más dinero Nos genera? Efectivamente el comercio Pues voy a meter Otro mercado Aquí sin ningún miedo A ver si conseguimos Que vaya despegando Un poco nuestra economía Y aquí hemos perdido Una batalla Contra unos Bueno El tipo este desleal Ojalá fuera asesinado En combate Nos vendría Bastante bastante bien Vale Igual me atacan Porque la IA Cuando sabe que va a perder La guerra Empieza a suicidarse Es como súper típico Y estamos ganando Agotamiento de guerra Obviamente Porque estamos Poco ocupados Imagino Y esto es ciudad Vale Habría que hacerse Con todo esto Son ciudades muy buenas Lo que no sé Si es parte de Cartago Creo que sí No están en alianza Defensiva con unos tíos Pero bueno Claramente hay que hacerse Con ello también Este sigue siendo desleal Bueno pues nos olvidamos De él Vale y como veis Hemos perdido bastantes hombres Igual una batalla Ahora mismo la perderíamos Saqueamos una ciudad Que va a ser nuestra Yo creo que no Son turdulianos El tema es que los turdulianos Creo que no están Aceptados en nuestra cultura O quizás sí Sí son turdulianos Turdetáneos Pero estos son turdulianos Vamos a saquear Aquí efectivamente Nos atacan Podríamos perder Vamos a apoyar Estos asedios What the fuck Me ocupan toda Mi provincia Puedo ocupar yo esto Bueno si viene a mi capital Sería bastante bueno Ahora liberaremos María Bética Ya si Ahora si ocupamos Un poco esta zona También nosotros Voy a mandar Una fruta A ocupar Satalicia A ver Ojo con los ataques Que ya sabéis Que nos la pueden liar Supresión de los Masilios Perderíamos dinero Para ganar opinión De Masilia Creo que no voy a perder Dinero Me tienen que atacar En algún momento No sé muy bien Por qué no lo hacen Ahora si termina este asedio Eso sería importante Ahí está Ocupamos todo el país Ahora Vamos a juntar Nuestras tropas Perdón Llamada telefónica Así cae eso Por favor Lo que no sé Si se lo van a quedar Ellos ocupados Sabéis Eso me da un poco De cosa Este es el gobernante ¿No? Vale Vamos a liberar Lauro Esto en la zona De control Ahora Complica un poco Las cosas A veces Tío No levantéis El asedio Estábamos muy bien Ahí Vale Hay batalla aquí Vamos para allá Van a perder Y se ha levantado El asedio La IA Ay que rabia Da esto a veces Vale Si podemos reforzar En esta batalla No llegamos Bueno Es asedio Que debería ser bueno Para nosotros Deberíamos tenerlas De ganar Efectivamente Vale No quería perder Demasiados hombres Tío Porque además Aquí el manpower Seguro que es importante Para reforzar las levas Creo Bueno No lo sé Realmente No lo sé Igual no Vale A ver si terminando Este asedio Nah No quiero que se vuelvan Leales Y efectivamente Ahí se retiran Probablemente Pudriamos dar ya La paz Pero queremos Conquistar esto también ¿No? Somos unas Bestias Avariciosas Que hay vino Madera Pieles Está bien Tío Entonces intentamos Hacernos con todo Y eso Esto es ciudad Curiosamente Esto me ha sorprendido Un poco Vamos a meter aquí Otro mercado Y eso Nuestros ingresos Van a depender Un poquito Del comercio Pero bueno Yo creo que es Bastante confiable El comercio Ahora mismo Y en teoría Debería ir para arriba Si somos un buen País comercial Pues eso Que nos llevamos Lástima que no sea Puerto Creo que Desde el puerto Podríamos chetar Un poco más El comercio Fijaros que Hacer puertos Está bastante Bien Si encuentro el botón Aquí está Trae un montón De migración Crecen más rápido Las ciudades Creo que es muy Muy bueno Así que Y esto será nuestro ¿No? Una mina gratis Ojalá lo hubieran terminado Creo que la serie Debería terminar igualmente O sea que Debería estar bien Como digo ¿Me atacan? Esto es ya la IA Desesperada Como suelo decir Muchas veces Que pasa Así que Vale Obviamente Cartago es un problema De aquí un tiempo Pero la idea Es un poco Pillar toda la frontera Para evitar que ellos Se metan ¿Sabéis? Vale Con esto debería estar Bastante Bastante ganada La guerra De hecho Ya estaba ganada ¿No? Pero Ahora ya del todo A ver que se ocupe todo Ahí está Venga Pues queremos Un full annex De manual Muy bien Liquidamos Al personal Y no hemos pasado A ser mayor potencia Y nada Pero bueno Tampoco está mal Vale Y de estas culturas Habría que integrarlas Pero lo que vamos a hacer Con ellas Es que pasen a ser De nuestra cultura Y estos son Los turdulianos No entiendo Solo hay Una población Turduliano What? No puede ser No puede ser Si son turdulianos Pero aquí aparece Que hay menos Ah vale Se había bugueado Son 111 Que es bastante Lo que vamos a hacer Es darle Todo esto ¿Vale? Queremos Queremos que se integren Rápidamente Vale En la medida De lo posible Queremos que se integren Cuanto antes ¿Vale? Así que Aunque nos cueste Esta habilidad Y Nada Vamos a dárselo Todo Tío Que se integren Rápidamente No sé si en religión Tenemos algo Velocidad de asimilación De la población Eso está brutal Vale Y luego Quiero subir la estabilidad Aquí en religión También Vamos a Realizar sacrificio Divino Hay que dar un gobernante A Lusitania Por ejemplo Este hombre Y Un señor Nos daría Guerra civil Vale Vamos a exaltarlo Como jefe de clan Ya habrá que esperar A que nos baje un poquito El hastío bélico Y la expansión agresiva Y eso La idea es pillar un poquito Las fronteras Con Con cartao Para que no nos quiten nada ¿Vale? Por ejemplo Gadir Creo que podríamos pillarlo Y obviamente Todos estos países A los que tenemos reclamaciones Pero esto sería especialmente bueno Tío Joder Así es este cabrón Concretamente ¿No? Pero eso Podríamos Atacar a estos No sé cuántas tropas Tendrán Está aliado con Tartessos Y con Menes Tartessos Obviamente es un problema Porque es nuestro único amigo Lo cual es triste Si lo perdemos Pero Hay que intentarlo Hay Tinturas Pescado Vale Más alimentos Aquí no podemos traer nada Aquí tampoco Aquí tampoco Bueno, hay más rutas de comercio De momento Vale, pues no sería mala Quizá Matar a todos estos De golpe ¿Y este qué le pasa? ¿Que es desleal Y está levantado aquí O algo o qué? Vale Y conforme se integren Los turletanos Estos No, no nos deja Deslevantarlo ¿No? Ah, pues sí que nos ha dejado Vale Vale, pues eso Cuando integremos a los Asimilemos Perdón A los turdulianos Pues obviamente La cosa se acelerará un poco Paga aumentada Hay que bajar la paga De los De las tropas Vale ¿Y qué más? El mantenimiento en fuertes Quizá lo podemos bajar también Y hay que hacer más edificios En nuestra capital ¿No? Allí estamos a tope Vale Pues Pues bien Podemos meter alguna mina O son caras ¿Eh? Pero sí Podríamos meter alguna mina Por aquí Para generar más dinero Lo malo que eso Que me gustaría tener Como alguna ciudad Así más comercial Pero bueno Lo podríamos hacer Con estas de aquí ¿No? Que al fin y al cabo Son parte de la Región también De momento Acumulemos dinero Haremos minas de golpe O algo así Y eso En cuanto que Artago Se meta en la guerra Con Roma O algo así A ver si Roma Con suerte Se pone en tocha En esta partida Le atacaremos ¿No? Que deberíamos Ser capaces De ganar Una guerra Obviamente Ahora queremos Subir la estabilidad También Que estamos un poco pochos Y vamos a ver A qué velocidad Se está integrando La población Si es que lo está haciendo Porque aquí no podemos Pillar nada ¿No? Que nos interese Disciplina Hombre Hay cositas guays Producción nacional De esclavos Eso me gustaría Un montón Impuestos nacionales Está muy bien También Mira Velocidad de asimilación De la población Tío Pero bueno Ya tenemos a estos ¿No? O sea Lo que pasa es que Lo podríamos integrar Todavía más rápido Incluso hacer sitios sagrados Si quisiéramos Que eso sería muy bueno Pero eso El problema es que Está en Egipto ¿No? Este templo Esto es una putada grande Bueno Así recuperamos También un Pokémon Power Y no sé si puedo Subir ya esto otra vez 82 de influencia política Vale Vamos a esperar un poquito Y eso Lo bueno Que tenemos reclamaciones ¿No? Que nos podemos ir expandiendo Si queremos Basitania Masti De Itania Bueno Realmente Nos podemos comer Un buen cacho ¿No? El tema es eso Que aceptar culturas Es un poco malo En este juego En plan Darles derechos Y tal En general Siempre nos interesa Más que estos Pasen a ser parte De nuestro país Le hemos metido Un montón De velocidad de asimilación Hasta el final del juego O sea que Probablemente Llegar un momento Que acaben Desapareciendo Los turdulianos Y aunque no nos den Levas directamente Pasan a ser parte De nuestra población Y estos nos darán Levas aquí Directamente Que es lo que Queremos hacer un poco Y a nivel de tradiciones Pues tendremos que Pillar tradiciones Bárbaras O británicas Ok Supongo Que pillaremos Bárbaras Por el lore Hablida de asedio Por ejemplo Eso está bien Pero ese carros No creo que utilicemos Nunca Esto está un poco mal Supongo Que nos desbloqueen Las tradiciones Británicas Siendo que No creo que tengamos Carros Jamás Así que A ver Y esto sería Cargarnos a nuestro Único aliado Pero Nos pondríamos bien Fuertes Y gadir Tartesi Menestenei Que habría que intentar Echarnos igualmente Habrá que guerrear Bastante Nah Pero ahora quiero Estabilidad De momento Queremos un poquito De estabilidad Y eso Este cabrón Este es leal ¿No? Otorgar Estipendios Hombre Por 40 De oro 5 De lealtad Creo que está bien Así que bueno Así se queda un poquito Más tranquilo Y eso haría minas Pero bueno Quiero acumular un poco De dinero De momento Me gustaría también Hacer inversiones Provinciales Tordulianos Hay tordulianos Aquí Pero espero que Se integren También Vamos a meter Otro Mercado Como si nos fuera La vida en ello Básicamente Vale Va bajando La expansión Agresiva No mucho Podríamos Poner actitud Apaciguadora Pero quiero Hacer una guerra Más Y Celticia No podemos Atacarles ¿No? Que buscar Es que tampoco Son muy vulnerables Igual tendríamos Que tirar De algún mercenario O algo así Si queremos Hacer una buena Guerra Vale Conseguimos Proviniencia Y popularidad Me gusta Darnme un segundo Que estaba comprando Una cosa En Youtube Vale Vale Pues quiero Eso Tratar de conquistar Esta gente ¿Quiénes vendrían? Si atacó a estos directamente No puedo Porque se ha liado Bueno Pues nos la podemos Jugar igualmente A atacar ¿No? Ahora estos Deberíamos ganar 100% No deberían Tener apenas Tropas Así que Vamos a Aumentar Las levas Y el mantenimiento De fuertes Y conforme Pase un mes ¿Esto qué pasa tío? Porque es una lealtad De esta gente Porque aumenta Su Ah Se reduce la felicidad De la cultura integrada ¿No? Pero si estamos Dando más dinero Literalmente a la gente Es curioso eso Vale Pues vamos a levantar La leva Ahí está Se ha levantado Alguna menos Creo Pero bueno Y obviamente Turdulia nos puede Dar problemas En esta guerra Si se vuelven Desleales Curiosamente Vamos a sobornar A estos caballeros Se mueven los Tartesios Dentro de una guerra Con alguien Si Pues venga Es nuestro momento Ahora si que si Vamos allá Estas ciudades Son muy buenas Así que Igual no pueden Ni levantar tropas ¿No? Ah pues si que lo han hecho Bueno Deberíamos estar bien Tío Hemos destruido A sus principales Ejercitos Espera que se le bloque Vale Y eso Poco a poco Acabamos estos asedios Y luego vamos a por Los de Tartesos Tartesos Si No se si tenemos Alguna Patrimonio de las tierras Pero no nos enseña Que es ¿No? Bueno Y esto nos daría Felicidad de los miembros De las tribus Que estaría bastante bien Pillarlo Pero quiero los ingresos Por comercio ¿No? Necesitamos dinero Tío Queramos O no Necesitamos el dinero Bueno Están asediendo un fuerte No es el fin del mundo Obviamente Si se comen a este tío Antes que nosotros Es un poco problemático Quieras que no Porque Obviamente Nos lo queremos Comer nosotros Antes que otro tío No se si podemos Formar algún país Antes que la gran Iberia Organizar tierras estatales A ver Técnicamente No 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 Joder Necesitamos bastantes Territorios Habrá que Hacerse con ellos Bueno No es No es el fin del mundo Creo que es viable Hacerlo así que Y si ignoro Sus fuertes Y voy a por Los O sea Mis fuertes Y voy a por los suyos Eso estaría bien ¿No? Quiero decir Ellos en principio Solo tienen esto aquí No tienen más fuertes Y cruzamos por aquí Por el Guadalquivir Que creo que además Es navegable ahora Vale No sé si podemos Dar paces separadas Creo que en realidad No En plan estilo U4 ¿Sabéis? Algún fuerte más Molaría hacer ¿Eh? Porque Lo que estoy viendo Es que probablemente Nos ¿Dónde se retiran? No sé dónde se retiran Pero lo que digo Que probablemente Nos Nos fastidie bastante El tema de los fuertes En esta campaña Porque por lo que estoy viendo Enseguida nos asedian cosas ¿No? Entonces Meter algún fuerte Allí quizá en río O en alguna posición Así defensiva Probablemente sea Una buena decisión Así que intentaremos hacerlo Vale Hemos llegado a la capital Antes que los otros tíos Que le están invadiendo Creo que eso es bastante Bastante bueno Esas son nuestros Modelos de unidades Chicos Hay legiones también ¿Eh? O sea que tenemos que ver Cómo son las legiones Ibéricas Obviamente los que seguís Los diarios de desarrollo Ya lo habéis visto Pero Pero salvo eso Y ha caído Barna Que no es la Barna Eh Y digo obviamente Y aquí hemos dejado De hacer progreso En el asedio Si puedo reclutar Unos mercenarios Tío Y así nos ahorramos problemas Y ya que vamos a ir justitos De manpower Pues mira Nos evitamos Cualquier tipo de problema Mira 28% Así dejamos también A los mercenarios asediando Vamos bien de dinero En principio Y que se traen ellos Un poco El Las batallas Duras Las batallas malas Igual aquí perdemos Si me atacan Si me van a atacar Ah no No tiene pinta Tendremos que ir a liberar Nuestra región Probablemente Eh No sé muy bien Qué van a hacer Ah pues me atacan En mi En esta ciudad Concretamente No lo termino de entender Que lo hagan eso Pero bueno Son suicidio Claramente Adiós Jóvenes No sé por qué Hacéis eso Pero bueno Qué se le va a hacer Va a acabar este asedio Antes Sería épico Aquí están sin comida Ni nada Y tiene pinta De que va a acabar Antes el asedio Obviamente Si le bloquearamos El mar Estaría bien Pero bueno Aquello tardesos antes Pues mira Al final Vamos a recuperar Este ejército Vamos a esperar A que pille comida Todo esto se nos ocupa Solo Así que Habría que capturar La capital De esta provincia A ver si termine Este asedio Que está durando Demasiado Saqueamos con todo Bueno no debería Haber saqueado Realmente Pero bueno Puedo dar ya la paz Quiero decirlo Quiero absolutamente todo Vale nos faltaría Esta provincia A ver si la podemos Pillar Vale ojo que hay Bastantes tropas Por aquí Praesidium Esto es La Unión Soviética Mira tío Vale en principio No se si heredaremos Alguna guerra Con esto Vale Vamos allá Con ella También Y listo Ahora nos pondremos En modo pacificación Vamos a bajar A las levas Y bueno Lo vamos a dejar Por aquí Por este capítulo Vale chicos A ver cuánto Nos cuesta hacerlo Y estos A ver si se van Integrando poco a poco Nada más Espero que os haya molado Este primer capítulo De la serie Espero que os resulte interesante Y nos vemos El próximo Chao 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 Gracias.